Vale, vamos a probar el nivel 2 Tienes para hacer 3 intentos, así que es lo que voy a hacer El objetivo es matar a este primero y empezamos con el humo Dejando fuera a Rey El turno este se lo pasamos a Pou Y vamos a ver si podemos matarlo Ahora Finn está escondido, usamos la granada Vale, Hax está muerto, ahora vamos a por el ejecutor Vale, esto está yendo mejor de lo esperado Creo que hemos tenido un poco de suerte al principio Ahora repetiré y creo que será más complicado la próxima vez Está fuera de sigilo, entonces no voy a usar la granada ¿Ves? Los contraataques hacen bastante daño Y como solo quedan los blancos, que son tanques, no hacen mucho daño Pero incluso esos le han quitado la protección a Pou Si llega a estar vivo uno de los otros, de un toque de contraataque lo mata Especialmente si está Hax vivo Vale, esto ha acabado bien Vamos a intentarlo de nuevo Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Vale, lo mismo Baile, humo Esto a Pou Que está aquí Granada Y perfecto Vale, esta se está complicando Esta se está complicando mucho Estamos detrás del humo, entonces usamos el fuego Y así recargamos el tiempo de recarga del humo Con esto vamos a quitarnos un tanque Esto creo que es mejor no hacerlo, para que no muera Vale, esta se ha complicado un poco, pero... Ha salido bien Fina estaba a punto de morir Ahora lo he conseguido curar No me acuerdo bien Pero creo que en este nivel Los que contraatacan son los blancos Y Hax Es decir, cuando Hax está vivo Hace que contraataquen todos Por eso se le mata el primero Y luego los blancos contraatacan este Hax o no Pero a su vez Los blancos no hacen daño Hacen daño a los otros Entonces, una vez has matado A Hax, al piloto y al ejecutor Los blancos ya no te pueden matar Y si no le pegas a los blancos Nadie te contraataca Una vez está muerto Hax Vamos a ver si es verdad Ya está, sin problemas Llegados a este punto Ya está ganado Como veis, los contraataques hacen muchísimo daño Vale, conseguido Ha habido una que hemos sufrido un poco Queda un intento del nivel 2 Ya he hecho 3, queda 1 El máximo es 4 Y luego ya el nivel 3 Que es el de piedra, papel, tijera Que ya te... Ya hablaremos de la mecánica Y luego ya la de la mecánica Y luego ya el nivel 3 Y luego ya la de la mecánica